Hoy es viernes 27 de agosto del año 2021, vive en este momento con la piel de insulina Pero está recién casada y se piensa ir en cualquier momento, quiere perdonar, tiene miedos, inseguridad, traumas de infancia Y quiere ser a partir de hoy positiva, ¿qué más? Y una cosita más, quiero también averiguar por qué cuando yo estaba pequeña yo podía ver el fantasma, muerte y cosas así Yo veía presencias cuando estaba pequeña, veía presencias cuando estaba pequeña Sí Listo, ¿qué más? Eso ¿Hay rabias, enojos, corajes? Muchos Muchas rabias Muchas ¿Las sacamos todas o le dejo alguna para hacer un llavero? Todas, por favor Listo Tengo ovario poliquístico muy fuerte también, quisiera ver por qué, mamá fibroquística y mamá ovario poliquístico Tengo llamada de tres años en tratamiento y no se me quitan Listo ¿Hay tristezas? Muchas ¿Las quitamos también? Sí Listo Tenía muchas ganas, sí Siempre Intentó suicidarse un 31 de diciembre, cuando yo tenía como 9 o 10 años Supongo que eso me marcó ¿Qué? Pero que mi mamá Mi mamá intentó suicidarse cuando tenía 10 años, pero yo escribo eso Sí Sí Supongo que yo he tenido mucho de su energía, siempre he sentido lo mismo Mucha depresión Yo tenía 10 años, ¿La quitamos también? Sí, por favor La quitamos, aprovechamos de una vez Depresión Sí Listo ¿Hay culpas? Sí ¿Ha habido algún aborto? No, hasta ahora, aunque yo sepan Bueno ¿Quién ha muerto que te haya querido? Mi abuelita Mi bisabuela, realmente ¿Mi bisabuela? ¿Cómo llama? Cuya Olegaria Durán, pero le decíamos cuya Cuya Listo ¿Alguien mal murió que te quería? Mi abuelo, pero Bueno, tenía un amigo, Enrico Tengo a mi, uno de mis mejores amigos, también falleció ¿Mi amigo Enrico? Yo tenía eso de Enrique Enrique ¿Mi amigo Enrique? Sí Y creo que se comunicó después de muerto conmigo Listo Un sueño Listo Entonces vamos a comenzar Voy a hacer un corte en el vídeo Ok Cierra los ojos Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio Ya lo sabes, probatorio De exploración psicoemocional Durante este ejercicio Durante este ejercicio Ahora al inicio Quiero que me hables De algún trauma de tu niñez O algún momento triste Voy a contar de uno a cinco y me lo dices Uno Dos Dos Tres Cuatro Si era de día o de noche ¿Con quién estabas? Cinco Mi papá Mi papá Estaba pegando a mi mamá Mi papá le está pegando a mi mamá ¿Y tú estás pequeña? Sí Estoy al lado de la cama ¿Cuántos añitos tiene más o menos? Mmm Creo que es Pégate Bueno Pues ya con siete añitos Defiende a tu mamá como puedas Pégale Aunque sea con un palo Pero no debes que le pegue a tu mamá Pero no debes que le pegue a tu mamá No sabía qué hacer Abusivo ¿Está borracho? ¿Tomado? No Se enoja Se enoja de nada Escucha qué está diciendo A ver por qué está enojada Estaban discutiendo Y mi mamá Le dijo Ah, bueno, si quieres pégame, pégame Y ella le dijo ¿Quieres que te pegue? Y le pegó Y yo pensaba Como que no le iba a hacer Ah, pero fue que tu mamá le dijo Que probara ¿Es la primera vez que pelean? ¿O ya han peleado otras veces? Uh, pelean todos los días Ah, no, no Ya son expertos Imagínense Entrenando Todas las semanas Son especialistas en eso Y más que tu mamá Lo incitó Porque quería probar Porque Pégame, pégame Y ella le pegó Imagínense Imagínense Practicando Todas las semanas Ya saben Ese arte de sobra Son profesionales No, ponte a jugar O vete a hacer otra cosa Que ellos resuelven La situación No es la primera vez Ni están niños Vete a jugar No le hagas caso Tiene alguna muñeca Búscala Y te puedes hablar Es difícil Porque mi mamá llora Y le da con las patas No, quiero escuchar La versión de tu mamá Permítele a América Que se exprese A través de tu mente Voy a contar De una a tres Y cambias Quiero hablar con América Uno, dos, tres Cambias América, dame tu versión ¿Qué es lo que te sucede Con Ambrosio? ¿Cuánto llevas casada Con Ambrosio? Más o menos Más de diez años Sí Ajá ¿Y cuando lo conociste Era así, violento? Sí Ah, no Entonces tú te casaste A sabiendas De que era violento ¿Y cuántos hijos Tienes con Ambrosio? Tres Tienes tres hijos ¿Y la niña, Heidi ¿Es la mayor o la menor? La mayor La mayor Pues le estás dando Un mal ejemplo Y a Ambrosio También a la niña ¿Cómo es que te pones A alegar con ese violento? Que tú sabes Que es violento Y además le dices Pégame, pégame Imagínate lo que siente La niña ¿Le pide perdón A la niña por eso? Sí Pídale perdón A la niña ¿Qué otra cosa Quieres que la niña Te perdone hoy? Pégame Te hago dos preguntas América Que acostumbro a hacer ¿La niña es fea O es linda? Es linda Pues dígaselo Para compensar un poquito Ese susto Que le dio a la niña ¿Y es inteligente O es tonta? Muy inteligente Pues dígaselo también Es tan inteligente Que están entendiendo Lo que ustedes están haciendo Bueno, me diga Déjame un momento Con la niña Heidi ¿Les perdonas A los dos Eso y un poquito más? Sí Perdónalos Por dar mal ejemplo Y ahora en ese espacio Donde establece mal ejemplo Coloca algo bonito Puede ser un acantilado Un bosque Una playa Un arco iris nocturno De colores Luminoso Bien bonito En esa noche oscura ¿Qué colocaste? Un escantilado Con el mar en frente Y Cascadas Al agua Ah, eso que hace una belleza Muy bonito Ahora con ese paisaje Tan bonito Ve profunda A otro momento Al que te lleva a la mente Uno Dos Profunda Otro momento Tres Algo que te afectó Cuatro Cinco No me llega a nada Maravilloso Ya lograste el estado alfa De la meditación tibetana Ahora mientras te llega algo Háblame de tu niñez Algo que te sucedió en la niñez Cuando Tendría donde mi abuela Tenía un tío Que Siempre me tocaba Mi abuela Mi abuela lo miraba ¿La abuela lo miraba? No, yo quiero entender eso Y Lo miraba Y le decía que no lo hicieran Y yo No sé más nada Le decía Déjase eso Yo te dije que no lo logré Dejase Y él ¿Cómo se llama él? Robin Robin Sí Permítele a Robin Que se exprese a través de tu mente Robin Estás tocando a la niña ¿La niña es bonita o es fea? Heidisita ¿Qué le está tocando él a la niña? La tira en La tira en En la cama Se me tira arriba Me agarra los brazos O el cuerpo me deja inmóvil Y me mete la lengua en la boca ¿Y qué edad tiene la niña más o menos? Un año Un año Quiero hablar un momento con la abuela cuya Abuela No Es mi abuela Leida Leila Leida Reida Quiero hablar con ella Abuela Reida Estás viendo lo que está sucediendo ¿Sí o no lo estás viendo? Sí ¿Y qué opinas de lo que está haciendo Robin? ¿Te parece bien? A ti te parece mal eso ¿Por qué no le dices nada a Robin? Ella sí le dice pero no lo castiga como debería Hay una forma de escarmentarlo Que no lo vuelvo a hacer Pégale un mordisco en la lengua Lo hace ver estrella de todos los colores Duele muchísimo ¿Y no lo vuelve a hacer? Vamos Pégale un mordisco de una vez Y observa la cara que va a poner de dolor Va a ver estrella de todos los colores Y observamos y lo vuelve a hacer Muérdelo y me dices la cara que pone ¿Qué cara puso? Es violento ¿Y él está tomado? ¿Cuántos años tiene el más o menos? No, pero creo que usa ¿Droga? Menos de 18 Ya Sí Él no está bien de la cabeza Pero Pégale el susto Imagina Si quieres que hay un cangrejo Y el cangrejo Y el cangrejo la agarra con esa tenaza Y se le queda pegado la lengua Y me dices ¿Qué cara puso? Pero un cangrejo grande No un cangrejito chiquito Un cangrejo de esos Que tiene tenazas grandes ¿Qué cara puso? No le gustó Pues que le va a gustar Imagínate un cangrejo pegado en la lengua Listo Entonces ya por hoy escarmentó Ahora Vamos otro día donde la abuela A ver Si vuelve a insistir O si aprendió la lección del cangrejo Vuelve otro día Que tengo Otra trampa Por si vuelve a insistir ¿Y esta sí Va a funcionar? Es que no me llega nada A la mente Ah Entonces parece que sí ya Parece que ya salió Entonces vamos mientras tanto A otro momento Mientras te llega algo a la mente Puede ser un momento de miedo O de mucha rabia Entonces vea ese momento Mientras te llega algo ¿Puedes imaginarme un momento? Bueno, recordar un momento Que me dio mucho miedo Ajá, sí Vamos allá Y observa Que está sucediendo Y me lo dices Una tía Acababa de fallecer Y después que la enterraron Se le apareció Se me apareció En la habitación Claro Es que ya ese espíritu Ella no Quedó enterrada en ese hueco No le gustó en vida Ir a los cementerios Para ahora Que ya ese espíritu libre Irse a acomodar En ese hueco oscuro Y sucio No, ella acaso es tonta No, salúdala Y pregúntale cómo está Y ella responde en tu mente No en los oídos Te voy a mostrar Cómo es que va a responder Te voy a hacer algunas preguntas Y me respondes con la mente Yo te diré Cuando me respondes vocalmente ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Ahora sí te pregunto Y me respondes ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí Así es como la tía te va a responder Salúdala Y lo que la tía dice Repítelo Para que también quede grabada Hola muchachita Ella me decía Mi muchachito Hola muchachita Salúdala Mi muchachito Hola mi muchachita Te está saludando Salúdala tú también Sí, la saluda Y Solina Te voy a hacer las dos preguntas No Esa es mi tía Mercedes Lo que falleció Listo Mercedes Te voy a hacer dos preguntas Que acostumbro Tu sobrina ¿Es fea o es bonita? Linda Es linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Exacto Oye Mercedes Tú conoces a tu sobrina Mucho más que yo La viste nacer Lleva tus mismos genes En ese cuerpo ¿Qué le aconsejas hoy A tu sobrina linda Inteligente? Que sea más alegre Que sea alegre Listo Me parece bien ¿Qué otra cosa Le aconsejas? Que no tenga miedo Pues ayúdame A retirar los miedos Si tú se los retiras Ella queda sin miedos Ya que tiene miedos O tenía miedos Tu sobrina linda A todos A la vida A la oscuridad A sus padres ¿Y en qué momento Consideras tú Mercedes Que se originó en la niña El temor a la oscuridad? Es que Siempre siente cosas Y eso le da mucho miedo Hay que enseñarle a manejar Esa mediunidad A tu sobrina Es medio Es canal Y para algo Le dieron ese don De comunicación Con los espíritus Se lo bloquearon Para algo Ella puede utilizar Positivamente ese don Sí Pero le da mucho miedo Pues quítale el miedo Para que ella maneje ese don Y puede ayudar A los espíritus A trascender Pero tu sobrina Tiene medio unidad Muestra que los espíritus No le van a hacer nada Muestra que ella También es espíritu Con la diferencia De que además De que ese espíritu Tiene esqueleto Eso sí da miedo Un espíritu con esqueleto 206 huesos Caminando por ahí Por todas partes Lo que pasa Es que tu sobrina No lo ha pensado Pero ella es un espíritu Con esqueleto Entonces ¿Qué le va a tener miedo A los espíritus Que no tienen esqueleto? Entonces Retirale el miedo Ella lo sabe Ah pues Que lo aplique Si lo sabe Que lo ponga en uso Porque conocimiento Que no se aplique A conocimiento Que se desperdicia Y si ella tiene ese don Para ayudar A los espíritus A trascender Que lo aplique Bueno Entonces Mercedes Retirale ese temor A tu sobrina linda Retiraselo completamente O si quiere Le dejas un poquito De recuerdo Ahora que cuenta Recuerdo Retirale el todo Ahora en ese espacio Mercedes Que quedó libre Colócale a tu sobrina Cosas bonitas Confianza Seguridad Positivismo Alegría Autoestima bien alta Y ahora Mercedes Vamos a otro miedo Que tuviera Tu sobrina linda Que encontraste Mercedes Tiene miedo Que no la perdonen ¿Mierda qué Mercedes? Tiene miedo Que no la perdonen Ay Que no la perdonen Aquí en Mercedes Y fue que hizo algo Muy grave Hizo un atentado En Kabul No Entonces Que fue Supuestamente tan grave Que duda De que la perdonen Pues bien Que la acepten Ah ya Eso es distinto Pues problema Del que no quiera Aceptar a una joven Bonita e inteligente Eso no es problema De Heidi Problema de los otros Y ella ¿A quién quiere Que la acepte? Creo que la hija Mayor de su pareja La odia O sea que Heidi se casó Con un hombre casado Y tiene una hija Dos Tiene dos hijas Y Y tu sobrina Pensó bien eso Que mira Mira dónde se está metiendo Son dos hijas Él es el papá Por lo tanto No puede abandonar A sus hijas Y Tu sobrina Entra a competir Con esas dos jóvenes Con esas dos mujeres Y usted imagina Mercedes Usted no sabe más que yo Lo que son tres mujeres En la misma casa No viven con él No viven con él Tan grande Ya Eso quiere decir entonces Que él Le lleva varios años A tu sobrina Sí ¿Cuántos más o menos Mercedes? Veinte Veinte años O sea que cuando tu sobrina Tenga sesenta Él va a tener ochenta Bueno Confiemos que tu sobrina Pensó todo eso Al fin y al cabo Esa decisión La tomó tu sobrina Bien Por estadísticas Tu sobrina Tú lo sabes también Va a quedar viuda Porque por ley de la vida Él se va primero Pero tu sobrina Pensó bien eso Me supongo Porque tu sobrina Inteligente Entonces ¿Qué consejo Le das ahí Mercedes Para que por lo menos Esa relación Dure algunos años Porque no parece Que fuera a ser Muy duradera Se ama mucho Que se sigan amando Que se sigan Que ríjense Un caramelo Listo Entonces Gravales Ese consejo En letras doradas En su mente Y en su corazón Que se sigan amando Sí Y con respecto A las dos hijastras ¿Qué le aconsejas? Porque son dos hijastras De la edad De tu sobrina Prácticamente En ese caso Parecen más hermanastras Que hijastras ¿Qué le aconsejas? Que las deje tranquilas El tiempo Pondrá todo a su lugar Que las deje tranquilas O sea que Tu sobrina No las está dejando tranquilas Que no se preocupe Como han dicho Ah Entonces La que se tiene que tranquilizar Es tu sobrina No que las deje tranquilas A ella Sino Que tu sobrina De tranquilice Hasta que pase la tormenta Eso sí Lo puedes hacer Tú eres la orden Tú eres la tía Tú estás por encima De ella En el árbol familiar Tranquilízate Relájate Espera a que pase la tormenta Espera a que pase la tormenta Listo ¿Qué otro miedo Tenía tu sobrina linda? De crecer Miedo de crecer Y ese miedo ¿En qué momento Se originó Mercedes? ¿En qué momento se originó Mercedes? No sé Se lo retiras ¿Todo o le dejas un poquito? ¿Todo? Entonces quítaselo todo Para que ella pueda crecer Retíraselo completamente Cuando la he retirado Me dices Listo Heidi Heidi Ya puedes crecer Ya la tía Te quitó ese temor Que tenías Ahora vamos A otro miedo Que antes te lo dices Aunque hablar aún mal de mí Ah, eso sí No depende Del control de Heidi Heidi puede controlar Todo lo que tiene que ver Con ella Pero no puede controlar Lo que tiene que ver Con los demás Los pensamientos De los demás Hablaron mal de Jesús Incluso Hablaron mal de él Los sumos sacerdotes Que fueron los que dieron La orden de la crucifixión Esa orden No la dieron los soldados Esa orden La dieron en el Sanedrín Los sacerdotes Imagínate Sacerdotes Hablando mal de Jesús Hablaron mal de Gandhi Hablaron mal de Gandhi Hablaron mal de Gandhi El apóstol De la no violencia Hablaron mal de él Y lo mató De un disparo En 1948 Un paisano Imagínate Lo mataron con violencia Al que siempre habló De la no violencia Hablaron mal de Martin Luther King El defensor de los derechos De los negros En Estados Unidos No van a hablar mal de Heidi Que tiene Heidi especial Distinto a Jesús Distinto a Gandhi Distinto a Martin Luther King Para que los pensamientos De los demás Es difícil Es difícil No es que es imposible Cambiar los pensamientos De los demás Difícil no Imposible Por eso hay talibanes Por eso hay gringos Por eso hay ladrones Por eso hay De todos los estilos En el ser humano Pero hay cosas Que no dependen De otros cambiar Por ejemplo el clima Los terremotos Los huracanes Las tormentas No depende de nosotros De nosotros depende Decir bueno Me escondo debajo De una cosa Donde no me moje O salgo afuera Para que no me aplaste El terremoto Si cae algo encima Eso si depende de mi Pero los fenómenos Los fenómenos atmosféricos No dependen Igual No depende de mi cambiar Que no piensen Mal de mi Lo que yo si puedo hacer Es no pensar Que están pensando mal De mi Eso si depende de mi Va a hacerles caso La veleta Es un aparato Que usan En los aeropuertos Que tiene forma De manga de viento Como una manga De camisa Y está sujeta Y está sujeta Al extremo superior De un poste Y para que se utiliza Esa veleta O manga de viento Para saber La dirección del viento Y saber la intensidad Si se infla mucho Es porque hay mucho viento Y eso gira Día y noche Para el norte Para el sur Para el oeste Dependiendo De la erección del viento Y se utiliza Para decirle A los aviones En cual pista Aterrizar Para que no les teque O les toque Viento lateral Se llama veleta La veleta No tiene posición propia En cambio Hay otro aparato En los aeropuertos También Que se llama brújula La brújula Tiene una aguja Que señala Siempre hacia el norte Siempre No se desvía Ni aunque haya huracanes Ni tormentas Y se utiliza Para orientar Al que está perdido Indicarle el camino Mostrarle el norte Pues bien Hay personas Que son como veletas Están pendientes Del viento De las opiniones Ajenas Sin fundamento Están pendientes Del que dicen Los demás Para ver Para donde voltean Para ver Para donde cogen Son personas Veletas Son personas Mangas de viento No tienen Posición propia Depende del viento De las opiniones Ajenas En cambio Hay personas Como los líderes Que son brújulas Les señalan Un norte Hacia vida Y puede suceder Lo que pase Y estas personas Siempre están pendientes Del norte Que le pusieron A su vida Como una brújula El día El día de mañana Tú vas a ser mamá Y yo pregunto ¿A tus futuros hijos Manga de viento? Manga de viento Manga de viento Retírala Ya terminó Hasta hoy llegó Y en ese espacio Donde estaba la manga de viento La veleta Coloca una brújula Bien bonita Colócale un norte Colócale un norte A tu vida Coloque dos Listo Entonces ahora vamos a poner eso a prueba Vamos a pasar Caminando Por una acera Banqueta O vereda Donde hay unas personas Ahí conversando Y tú vas a pasar cerca Yo quiero darme cuenta Que sientes cuando pasas ¿Qué pasó? ¿Te afectó? Me da Me da un poco de miedo Cuando paso Ah, pero es miedo distinto Mierda que te hagan daño Pero ya no es miedo A que murmuren ¿O sí? Que me digan palabras feas ¿Y qué pasa con que digan palabras feas? Mi abuelo decía A palabras feas Oídos sordos Cuando tú no quieres ver algo ¿Qué haces? Cierra los ojos No lo ves Cuando no quieres escuchar algo ¿Qué haces? Cierra los oídos No lo oyes Sí Tú sabes lo que es un mimo Esos que sin decir nada Se mueven y accionan Se llaman mimos ¿Alguna vez has visto un mimo? Sí Pues ahora vas a ver lo que sucede No lo he visto en persona Pero sí Listo Ahora sí Vamos a ver qué sucede Cuando pases junto a algunas personas Que están hablando Y tú cierras los oídos Prepárate para ver dos o tres mimos Está mucho mejor Está mucho mejor Claro, se mueven y accionan Pero son mimos ¿Te das cuenta? Sí Ahora pongamos eso a prueba Vamos a otra parte Otro lugar donde haya gente Y hablando Y tú pasas por entre ellos Ya sabes A palabras feas oídos sordos Brújula Exacto Muy bien Y como eres brújula Puedes pasar volando con un escóbala Porque usted es brújula Porque usted es brújula Y las brújulas vuelan en escóbalas Ahora sí Las brujas serán Observa qué cara ponen cuando tú pasas Se sorprende Claro Y hacen gestos y accionan Como mimos Pero igual Sí No lo escucho No lo escucho Listo Prueba superada Sí Listo Entonces ahora sí vamos a otro miedo que antes tenías Que me traicionan Que me traicionan A eso sí te va a suceder Para qué le digo que no Si eso va a suceder Si eso está en la historia de la humanidad Dígame la verdad No me diga mentiras A eso lo traicionaron Piense bien a ver quién traiciona a Jesús Creo que sí Piense bien a ver y me dice cómo se llama el traidor Judas Listo Muy bien Pero tranquila que le quedan todavía once De esos once ¿Sabe si alguno lo traicionó? No sé Pedro El mentiroso El embustero que dijo que no lo conocía Los traicionó Y no lo quiso defender ante Pilatus Y lo hubiera podido defender Pero lo traicionó O sea que ya lo han traicionado a dos Pero tranquila que le quedan diez De esos diez ¿Sabe si alguno lo traicionó? No lo piense mucho Todos los diez lo traicionaron Todos los diez Muéstrame siquiera uno de esos diez Que le ayudó a cargar la cruz Ninguno Tanto que el soldado Le tuvo que dar la orden a un sirineo A un hombre de sirene Que estaba ahí de De metiche Le dijo Ayúdenle usted a cargar la cruz Y el sirineo se le ayuda a cargar Entonces mira Tenía doce supuestos amigos Que él mismo los escogió Escogidos por Jesús Y todos dos se lo traicionaron Tú sabes si a Gandhi El apóstol de la paz Lo traicionaron Ya te lo dije En 1948 Un paisano suyo Lo mató de un disparo A quemar ropa de frente Es que eso está en la historia Y bueno Ese que lo mató Es una traición Ese que lo mató Es una traición Si Un traicionero Mira Que sucedía Los ingleses Estaban en la India Tenían allá La artillería Tenían la infantería La aviación Los ingleses Y Gandhi Un viejito De gafas redondas Le dijo Voy a expulsarlos De mi patria Y un amigo Que vio a Gandhi Y le dijo Gandhi usted está loco Usted está crazy ¿Cómo que expulsarlos? Usted no tiene ni una navaja Y ellos tienen artillería Bombas Aviación Y usted está diciendo Que los voy a expulsar de aquí No Gandhi Vaya a buscar un psiquiatra Que usted está loco Y muchos paisanos De él pensaban Que estaba loco Oiga Y cumplió Expulsó a los ingleses Sin hacer un solo disparo Ni un solo disparo Los expulsó De la India Con su artillería Con su aviación Con todo Hemos dicho Como sacándolos de Kabul Pero sin violencia Y un paisano indio Que debe haberle dado gracias Por eso que hizo Le dio la libertad a la India Lo traicionó Y la mató Y no dejó que Gandhi Disfrutar el sabor de la victoria Gandhi no pudo disfrutar la victoria No la vio Ya estaba muerto O sea que eso está en la humanidad Y más una abogada Una abogada se la va a pasar Con mentiras De lado y lado El juez El fiscal El uno El otro El bandido No La abogada va a estar sumergida En un mundo de traiciones Que se prepare para eso Sí Mucho No, no Prepárese para eso Váyase fortificando Vea Le voy a hablar de una traición Bien grande Pero bien grande Cuando Dios estaba haciendo la creación En uno de esos días de la creación Hizo un secretario que le ayudara en todo Un ángel disque muy hermoso Su nombre Luzbel Que significa ángel portador de luz Luzbel También se llamaba Lucifer Y su nombre como te das cuenta Está relacionado con luz Lucifer Luzbel Pero un día Ese ángel lo traicionó Imagínate Traicionó a su patrón Y puso En República Dominicana Bar el infierno Abierto las 24 horas Atención femenina Topless Personalizada Le traduzco Topless Quiere decir Sembracier Dios Se puso así Con los pelos de punta Cuando vio esa traición Pero él no previó Que ese ángel Lo fuera a traicionar Y no le puso botón de desintegración No le puso como quitarle las pilas al negrito Y se va a tener que aguantar el resto de la creación Y miren que tremenda traición Un ángel que tenía todo en el paraíso No le faltaba nada ¿Para qué tenía que ir a poner bar el infierno En República Dominicana? No, no Prepárese para las traiciones Y vaya perdonando desde ya Porque las traiciones Se compensan con perdón Con lo que desde ya Bastante perdonen de corazón Llénelo Entonces ¿A quién quieres comenzar A perdonar Que tú pienses Que te ha traicionado? Ya no estoy en duda Así es que bonito Entonces vamos a otro momento De otro temor Que antes tenías Me da miedo al agua El agua me da miedo A profundidad El mar Sí Temor al mar Al agua A lo profundo Vamos a encontrar Si eso se originó En la vida actual O una vida anterior Porque tú eres espíritu Este cuerpo que ahora tienes Es temporal Es un cascarón Un estuche Viaja profundo en el espacio Y en el tiempo Y encuentra en qué momento Te sucedió algo con agua Un río El mar Un ahogo Viaja profunda Y encuéntralo Hombre Mujer O extraterrestre Porque como espíritu que eres Has tenido distintos cuerpos Si uno me lleva Un campo Un campo Tipo Aldeas Pequeñas Aldeas Pequeñas Ayer es hombre o mujer No sé ¿Y es de día o de noche? De día Es de día Veo como Alguien Coge a un niño Le da golpe Le mete como si fuera Una trinaja De madera ¿Y es una niña? Un niño Yo estoy inconsciente Niña Es un niño Estoy inconsciente A un niño inconsciente De una tinaja de madera ¿La tinaja tiene agua? Sí Es oscura ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? No me llega a ningún ¿Sientes que te ahogas allí? Sí Sí Pero Creo que soy el niño Es que eso es lo que yo estoy percibiendo Que tú eres el niño Creo que Me dieron mucho golpe Y ya Cuando me metí en Ya me desmayé Y ya Alguien me dio mucho golpe ¿Qué edad tenías allí? ¿Más o menos? Cinco o seis ¿Ese alguien era familiar tuyo? No sé Pero estábamos solos Estábamos solos ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo? Sí ¿Vas hacia la luz O ya estás en la luz? La luz Ahora que estás en la luz Si la luz autoriza Dime ¿Qué debías aprender En esa corta vida? No me llega a la luz ¿Perdonaste a la persona que te mató? Sí Es que es más rápido Muy bien Ahora vamos a otra vida Que también haya tenido relación con el agua Es que Es como si fuera un mar ¿Mar? ¿Mar? Tipo lago Pero El agua es oscura Es como que muy profundo Es ya muy de noche ¿El agua es oscura? Y yo vuelo por encima del agua Y vuelo por encima del agua ¿Ves por encima? Es interesante lo que estás diciendo De que vuelas por encima del agua ¿Vuelas como espíritu O tienes algún cuerpo? Es como si fuera en algo Algún tipo de Avioneta o algo Listo En un tipo de avioneta ¿Y vas solo en esa avioneta? Creo que sí Observa si estás en emergencia Estoy en emergencia Sí, o sea ¿Tienes temor de caer al agua? Es que la veo Y me causa angustia Me causa miedo Y no No, no caigo Pero le tengo miedo No, no caigo Ah, listo Afortunadamente ¿Y a dónde te diriges? A algún lugar desconocido Nunca lo había visto ¿Qué edad tienes allí ¿Qué edad tienes allí más o menos? Casi mi misma edad 28 dice 28 años ¿Puedes percibir cómo te llamas? ¿Es el nombre que llega a tu mente? ¿Qué edad tienes? Eh, ¿y cómo es? Pero no sé si es Rick O Rick Dejémoslo Rick Y si es distinto Después lo cambiamos Por ahora es Rick Rick, ¿qué nacionalidad tienes? Sí El que me llega es como Si fuera otra galaxia Es que eso es lo que yo De momento percibí Poco te pregunté Que si tenías algún tipo de cuerpo Y ya te iba a preguntar ¿Cómo era? O sea ¿No es en la Tierra? No No es en la Tierra O sea En la Tierra ¿No has visto un lago O un mar como ese? No La Tierra La montaña Es un diferente El cielo es diferente Listo Ahora sí Rick Tengo curiosidad Por saber ¿Cómo es tu nave? Porque tú hiciste avioneta Pero en la Tierra Tenemos la avioneta Es como un avión chiquito Con dos alas Una cola Sí ¿Cómo es tu nave? Es redonda Pero plana O sea Pero Como si fuera hecha de metal Pero es como para una persona Si es pequeña La veo Siento como que pudiera ir parada Pero realmente de fuera se ve muy plana Como para allí parada Ajá Es extraño Porque no la veo como fácil Pero estoy como si fuera perdido Estoy Eso sí Estoy como perdido Sí Pero llegué ahí Y no veo nada Ni nadie Es como si fuera algo desierto Llegué como un desierto Una costa Ahí como si fuera desierto Una costa como desierto ¿No has visto algo parecido en la Tierra? No Listo Eh Rick Tu cuerpo ¿Cómo es? ¿Qué forma tiene? Veo que puedo Tengo Piernas Fuerte Muy fuerte Como si tuvieran hecho de Algo con color verde oscuro O sea Tuvieran cubierta con algo color verde oscuro Mi cuerpo completo ¿Y el cuerpo de ustedes aparece al de los humanos? ¿Cómo? ¿El planeta en el que vives O donde naciste ¿Tiene vegetación como la Tierra? Sí Parecido Parecido Pero el 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 Sol Le da Y brilla como el oro Todo Como que brillara como el oro Ajá Pero es como el sol reflejado ¿Ustedes tienen animales Como los hay en la Tierra? Me he hecho algo pero no como No como aquí No como aquí ¿Ustedes allá se los comen como hacen los humanos con sus compañeros terrícolas animales? No Ustedes no se los comen Los humanos les falta todavía evolucionar ¿Entre ustedes hay violencia? ¿Como entre los humanos? Sí Porque siento que estoy corriendo Estoy huyendo de algo Sí Estoy huyendo Sí Como que no quiero que nadie me encuentre ¿Ustedes utilizan la tecnología para fabricar armas? No sé, no tengo armas Yo no tengo armas Ustedes ¿Cómo se comunican Rick? ¿Tienen voz como los humanos? ¿Hablan o hablamos con voz? Voces sonidos Pero no No entiendo No comprendo ¿Ustedes crecen en familia como algunos grupos humanos? Sí ¿Y ustedes se ayudan mutuamente? Sí ¿Ustedes practican algún tipo de religión? ¿Creen en algún Dios? Sí Es como El sol es extraño Es como si fuera oro Y es como la energía Pero no entiendo bien Pero sí Pero sí Entonces el concepto es que ustedes creen en una energía creadora Sí ¿Cómo nos mantienen? Ajá A todos En la tierra ha habido periodos así donde los indígenas También adoraron el sol como la fuente suprema de todo cuanto existe Rick ¿Ustedes envejecen? No No envejecen Cuando llegue el momento final de una vida ¿Cómo la determinan? ¿Ustedes la deciden? Es complicado porque Se van Y se llevan a otro lugar Pero No comprendo la forma Entonces si hacen un cambio En el caso que tú dices cambio lugar Sí Esa sería la muerte que llamamos los humanos Un cambio de invención Sí Desde esa dimensión en la que estás Rick ¿Qué mensaje le quieres enviar a esta terrícola Heidi? Ella sabe que está en un aprendizaje Ella sabe que está en un aprendizaje Deja de tomar las cosas tan en serio Deja de tomar las cosas tan en serio Siempre habrá más oportunidades No es que eso que tú estás diciendo está muy sabio Rick Grábaselo en el corazón y en la mente Repíteselo Para que ella lo quede recordando Eso va a acabar El mundo se se equivoca Aprende Tienes que sanar Perdonar Dejar ir Todo pasa Y al final es un aprendizaje Rick Rick Voy a aprovechar el tan sabio que le estás diciendo Para leer los puntos que escribí con esta terrícola A ver en qué le puedes ayudar Quiero perdonar Ella me lo dijo Entonces le ayudas a hacer ya un perdón completo total Ella quiere perdonar Pero le cuesta El corazón Que se apega al dolor Como si se apegara al dolor Listo Eso tiene solución Rick Eso tiene solución Muéstrale que en otra vida Ella ha hecho lo mismo que ahora censura Lo mismo que ahora condena Lo mismo que ahora le cuesta perdonar Muéstrale que en alguna otra vida Posiblemente ya lo hizo Es lo que llaman la rueda del karma Los orientales Gracias por vernos ¿Va? 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 Sí ¿Va? 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 Sí, es capaz de perdonar Listo, ya Heidi, ¿perdonas? Listo Rick, punto superado Vamos al siguiente, tenía miedos ¿Ya fueron retirados todos? No todos, porque le falta aprender algo de cosas Entonces ese queda como aprendizaje, ese lo dejamos Sí Vamos al siguiente, tenía inseguridad ¿Cómo le vas a colaborar ahí Rick? Es que tiene que aprender algunas cosas Listo, entonces también es parte de su proceso de aprendizaje Entonces te hago una pregunta Rick ¿Ella viene de un lugar como el de ustedes? Veo que viene de otro lugar más lejano Listo, viene de otro lugar más lejano Pero también viene en visión terrícola Por eso ella, de niña Tenía ese don de percibir las energías Sí ¿Para qué puede utilizar a modo práctico Ese don de percibir las energías? Ayudar Para ayudar Para ayudar A liberar Para ayudar a liberar A encaminar A encaminar y trascender los espíritus Bueno Pero le da mucho miedo Para retirar el miedo y solucionar el problema Se lo retiras completo O le dejas un poquito Para que haga un llavero de recuerdo Todo Entonces retiraselo todo Punto siguiente Tenía Traumas de la infancia Y el lenguaje terrícola Tenía Es que ya no ¿Qué hacemos con esos traumas? ¿Los desintegras? De eso ella aprendió mucho Sí Listo Ya Entonces prueba superada A partir de hoy Quiero ser la terrícola más positiva De todas las optimistas ¿Le das gusto con eso? Sí Listo Aquí sí llegué a un punto Bueno Digo bueno Porque tiene que ver con la salud De mi amiga Y yo sé que ustedes lo pueden hacer Tenía ovarios poliquísticos ¿Qué estaba somatizando esta terrícola? ¿Qué estaba rechazando? La familia Era mía Eso me supuse Le da miedo ser mamá Le da miedo La familia Bueno Está fácil de solucionar Le quitan el miedo Luego le aplican un bálsamo mágico sanador En los ovarios Y listo Entonces procedemos con eso ¿Le ponemos qué? Primero le quitan el miedo Y luego le aplican un bálsamo mágico de su planeta Un bálsamo mágico sanador en esos ovarios Y listo Pero primero hay que retirarle el miedo que tenía A la maternidad A la familia Sí Entonces me dicen cuándo Aplíquenle ese bálsamo por todas partes Sí Por todos esos ovarios Que queden más embalsamados que ovarios egipcios Sí ¿Me dicen cuándo? Ya Bueno, punto siguiente Tengo un recuerdo Esto es algo bonito Esto es algo que se inventaron los terrícolas Dice que depresión Cuando los terrícolas tenían en su lenguaje tristeza Angustia Angustia No, se inventaron el término Y hace pocos años Eso no es viejo Depresión Le retiran eso Listo, todo completo, total Tenía disqueculpas ¿Qué culpas estaba manejando esta terrícola? Con la familia ¿Y fue que ella se manejó mal con la familia? Con su pareja Ella, antes de esta pareja ¿Tú otra? Sí Ajá ¿Y qué pasó con la relación? Me terminó por esto Simplemente no se entendieron No hubo empatía No, no lo querían Ah, entonces, ¿dónde está? No era por ahí Y ella está muy joven Y tiene que buscar ser feliz Esos 53 años Todavía le faltan terrícolas Entonces, ¿le retiran esa culpa? Sí Sí Listo, retires la completa Bueno, Rick, terminamos Háganle un sondeo Un examen Una introspección Total A ver si encuentras algo más para retirar ¿Y se lo retiras? Ya está bien Bueno, Rick Bueno, Rick Te voy a pedir un favor terrícola Que seas tú el que te encargues de despertar A esta humanoide A esta androide ¿Te encargas tú de despertarla bien feliz? Bien positiva Bien alegre Bien optimista Sí Bueno, Rick Me despido Y procede a despertar esta androide Hola Ya Uy Pero ya se me movió Venía muy bien Y ya le dio por mover el teléfono Ya Está bien que esté feliz Pero déjeme el teléfono quieto Vea, ya casi Solamente lo estoy viendo en la cabeza No Vuelvalo a subir otra vez Ahí Bueno, ahora sí Mi pequeña androide ¿Cómo te sientes? Bien Liviana Siento mi corazón más liviano Ajá Como que ya no pesta como pesaba Sí Bueno Entonces te hago Entiendo ahora Listo Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las androides ¿Permites compartir esta experiencia con otras androides? Sí, me tapa la cara Me tapo la cara Con mucho gusto Bueno, entonces voy a suspender la grabación Y ya te explico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!